Muy contentos, un equipo prácticamente todos de Maldonado y la verdad una gran experiencia, muy contentos, participamos aquí docentes de Cablin, estudiantes, algunos invitados como Juan y recibimos el premio al Mejor Corto, Mejor Actriz, que es Florencia Zabaleta es una actriz de la Comunidad Nacional, pero que también es aquí, oriunda de Maldonado a Mejor Guión, Rodrigo Villenea, que también es docente aquí de Cablin y bueno, también otro al Mejor Uso de Línea de Diálogo, también vinculado al guión también para Rodrigo, así que muy contentos, hicimos un grupo de 16 personas y un gran desafío, hacerlo todo en dos días, en 48 horas, creo que marca la dificultad del ejercicio, así que es un ejercicio estresante por un lado y divertido por otro. Y sí, algunos nos vamos turnando, es importante también poder dormir aunque sea un rato para poder aguantar, pero nos vamos turnando. Nosotros, digamos, es como una, en cierta forma es como muy diferente al método que uno utilizaría para grabar una película, porque no hay demasiada preproducción uno no puede planificar mucho, más allá de ver algunas locaciones posibles como para poder filmar, no puede escribir el guión antes y sin guión como que no hay película entonces, todo hay que resolverlo en ese tiempo y en ese sentido, bueno, hay cosas que no se pueden hacer como a uno le gustaría, ni si una toma sale mal no hay tiempo para regrabarla, ni para ver mucho, ver el material también lleva tiempo entonces, mientras que se grababa, en paralelo se iba editando y en la noche editaba el montajista y bueno, en la mañana se grababa y llegamos, el clic final de entrega fue 19.25 y terminaba el domingo a las 19.30 así que, así, sudando hasta el último momento, pero sí, muy contentos y muy agradecidos también con los organizadores del certamen que dan esta oportunidad, a institutos educativos a participar, a productoras yo creo que es una instancia de ejercicio que es muy valiosa. ¡Gracias!